El pasado 5 de julio inició en el Politécnico y terminó el 15 de julio el Training Camp Colombia 2022. ¿Qué es un Training Camp? Es un espacio de orden académico donde los mejores programadores del país se reúnen. También participaron los mejores programadores de México, de algunos de los países latinoamericanos, de muchas ciudades colombianas y estuvieron todos reunidos en el Politécnico Gran Colombiano. Estaban entrenándose, estaban recibiendo información de competidores de talla mundial, como el profesor argentino Marcos Cologni y un profesor colombiano Osman Jiménez que han estado en los mundiales de programación. Estuvimos en el campo de entrenamiento 2022 con estudiantes interesados en aprender diferentes algoritmos y estructuras de datos. Me pareció un evento muy importante y muy divertido. Los estudiantes estuvieron muy animados haciendo diferentes preguntas. Estuvimos hablando de algoritmos de strings, de programación dinámica, de matemáticas y estuvimos revisando varias formas en las que podíamos implementar estos algoritmos. Nos dio mucho gusto participar en este campamento, conocer más equipos en Colombia. Estamos muy agradecidos con la organización, con el campamento y con lo que hemos aprendido. Asistimos a este campamento porque lo están dando gente que es muy importante dentro de la comunidad de ICPC en Latinoamérica. Fue muy interesante para nosotros. Vimos bastantes temas nuevos que creo que nos serán de mucha ayuda en las siguientes finales mundiales a las que estamos clasificados. Es por eso que buscamos este tipo de eventos. Creo que esto fue una gran oportunidad para todos los estudiantes presentes, ya que nos ayuda a crecer en el ámbito laboral y hacia nuestra carrera a futuro. Considero que la importancia de un evento de este tipo es tratar de generar comunidad, tratar de aprender en equipo. Uno logra conexiones con su equipo y con otras personas de distintos países, crece como persona y como profesional y se prepara para luego tener una carrera laboral, ya sea en la investigación o en la industria, exitosa. Así que muy orgulloso de poder estar acá. Muy agradecido al Poli y esperemos que en el futuro se pueda repetir en una ocasión así. Muchas gracias.